Excelente oportunidad para compartir con todas las personas de la región toda la nueva tecnología que venimos ofreciendo y promoviendo desde hace algún tiempo, hace algunos años ya, junto con nuestro socio comercial Farming Pecs aquí en Curacao. Y nos es súper importante y relevante compartir la importancia de la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos y cómo podemos, en colaboración con todas las islas, si unimos todas las fuerzas que tenemos para poder sobreponernos a este reto, que es algo que realmente está impactando a todo el mundo y el Caribe no es una de las regiones que se escapa de ello. Entonces, teniendo en manos de todos nosotros la tecnología, la educación y la promoción de cómo podemos solucionarlo y lo ponemos en práctica a través de la información que se pueda proveer en este tipo de eventos es lo que estamos tratando de buscar también. Bueno, la tecnología sin duda juega un papel importante y básicamente lo que buscamos es ayudar a los hospitales y a las clínicas a reducir los tiempos también de respuesta para que puedan tener decisiones clínicas rápidas y a tiempo y no nada más rápidas para mejorar el paciente, sino poder dar una terapia antibiótica correcta en el tiempo correcto. Entonces, no nada más es la tecnología que si bien nos ayuda mucho, sino también la educación y la promoción del impacto real que esto tiene en los pacientes. Entonces, la tecnología nuestra nos ayuda a reducir tiempos, ser mucho más preciso, específico y sensible en cuanto a lo que queremos diagnosticar. Pero la educación de las personas que están a cargo del uso de este tipo de tecnología es sumamente relevante para que pueda funcionar. No es una cuestión de tamaño, es una cuestión de conciencia, es una cuestión de cómo podemos hacerle frente en conjunto y sobre todo, gracias a los esfuerzos de Farming Pecs y también junto con nosotros, Biomeru, hacemos esta conjunción de esfuerzos para impactar no nada más en Curacao, sino a toda la región del Caribe. Entonces, es algo que estamos trabajando en conjunto y vamos a seguirlo haciendo.